¿Qué es la medicina de la enfermera? En el primer año de carrera yo había iniciado matemáticas, la verdad es que no me gustó nada, y mi otra opción era medicina o enfermería. Al final me decanté por enfermería y muy contenta. Lo que más me gusta de mi profesión es el contacto con los pacientes, en ver que los ayudas en algo, que mejoran, que se van a casa, no en todos los casos, pero sí, es muy satisfactorio. Un caso de un chico que tuvo una parada cardíaca cerca de Santiago, jovencito universitario. Ese chico nos decían que no iba a poder salir, que iba a quedar en estado vegetal, y poco a poco, con los cuidados, consiguió caminar, andar, ahora conduce un coche, o sea, pudo retomar su vida. La verdad es que yo creo que es de lo mejor que me ha pasado, lo que más recuerdo quizás.